Bueno, estamos reunidos acá en el bloque de concejales de Frente para la Victoria y quisiéramos hacer una consulta luego de la última sesión donde se aprobaron sanciones hacia el bloque de concejales por haberse retirado. ¿Cuáles han sido las últimas noticias con respecto a esto? Bueno, ese día se habló de sanciones, no se habló de cuáles se iban a hacer, sino que se iban a aplicar y hoy por ser un día especial, que es el día en que uno cobra y cobra también nuestros compañeros asesores, nos damos cuenta cuál fue la sanción. En principio la sanción a los concejales que cobramos una dieta es del 30% de la dieta que cobramos. Esa fue la sanción, del descuento del 30%. Donde en ninguna parte de la ley orgánica y en ninguna parte del reglamento interno dice que se puede hacer eso porque nosotros en realidad no hemos cometido la falta que deberíamos haber cometido según la ley para que eso suceda, por un lado. Y por otro lado la parte más grave de todas, que es la que nosotros creemos que es una injusticia total, más allá de que también es una injusticia lo que pasó con nuestra dieta, es el hecho de que le hayan dado de baja a los nueve compañeros asesores que nosotros tenemos. Y digo nueve porque es uno por cada concejal que formamos parte del bloque del Funde para la Victoria. No es solo el hecho de decir, nos castigan a nosotros por darle de baja a nuestros compañeros. El darle de baja a un compañero asesor, de un concejal, es dejar a nueve familias sin trabajo, a nueve familias sin obra social. Y dentro de lo que es las leyes laborales, si vamos al hecho, cuando una persona es echada de su trabajo, cuando una persona sea cual fuera el motivo, tiene una notificación previa. ¿Hay algún antecedente con respecto a esto en el Consejo Liberante? Nosotros no conocemos seguramente el concejal que puede llegar a decir. Bueno, en realidad ellos se manejan de acuerdo a el estatuto municipal donde se pueden tomar personal temporario. En realidad son temporarios, están como temporarios. Por eso dependen de un decreto y ese decreto puede darle de baja en cualquier momento. Esta es la realidad, ¿no? Pero es como decía la compañera, que son gente que depende de este trabajo. Y creemos que... O sea, ¿no les caben las reglas del contrato de trabajo? Por eso yo hablo del estatuto. Yo no sé, no puedo hablar realmente si le cabe o no. Hay un antecedente, conozco un antecedente, de que finalmente llega un arreglo. Hubo un compañero que estuvo en esta situación y hizo la denuncia que correspondía para que lo indemnicen. Pero llegamos de acuerdo. Pero bueno, lo que lograba, como decía, es esto. Y después, bueno, uno es militante y se banca estas cosas, pero tampoco nos bancamos la injusticia. Es decir, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Acá es clarito la ley orgánica. Ellos nuevamente están violando la ley orgánica. La ley orgánica dice que ese tipo de descuento del 30% de sueldo es cuando un concejal no asiste a una reunión especial. Es decir, de mucha responsabilidad, de alta responsabilidad, porque en esa reunión especial que dice la ley es cuando está en juego la institución del intendente de un concejal. Ahí sí tiene que asumir total responsabilidad el concejal y si no asiste a la sesión, será descontado el 30%. Ahora, acá tampoco, recién escuchaste, recién que hablaba con la contadora, que cuando se toma una medida de esto, hay otras sanciones para el concejal. Amonestación, 50 pesos de multa, que debe ser aprobado por el consejo como por el cuerpo. Ahora, lo que leyó el concejal Herrera no corresponde y fuera de lugar. Eso iba al final de la sesión, como dice el reglamento. Pero vuelvo a esto. Toda decisión, toda manifestación, todo reclamo se hace por decreto. Por decreto. Acá yo no reconozco esta sanción, primero porque no corresponde, si habríamos cometido alguna falta. No cometimos ninguna falta. Ninguna. Y si hubiéramos cometido falta, solamente sería esta aplicación de una sanción, de un llamado a atención o de 50 pesos de multa. Eso dice la ley orgánica. Entonces, desconocemos este descuento, este descuento desconocemos porque no está como corresponde, si correspondería, si correspondería, a través de un decreto, donde se presenta, como recién hablaba con la contadora, que no me supo contestar la contadora, que es la responsable de liquidar los sueldos. ¿Quién es la persona que liquidó los sueldos? Bueno, en realidad en este momento, yo pedí hablar con la contadora, me dieron con la contadora, y es la contadora del municipio. La máxima autoridad responsable de, en este caso, la administración del dinero y la liquidación de los sueldos. Entonces, también la hacemos responsable a la contadora, porque la contadora me contesta que fue una decisión que hay, bueno, contadora, léame el decreto, esto le dije, ¿cómo es el procedimiento? Usted tiene que tener un decreto donde el cuerpo decide sancionar, y no tiene nada, y no me contesta nada. Usted es responsable de la mal liquidación. Le pedí que no liquide, que no devuelva, que no reintegre inmediatamente el descuento que no hay. Pero bueno, nosotros, de todas maneras, vamos a mandar un telegrama a la contadora, vamos a mandar un telegrama al presidente, porque es lo que corresponde. Bueno, estas son las acciones que van a seguir a partir de este momento. Sí, igualmente nuestra mayor preocupación, sigo insistiendo, es la de nuestros compañeros asesores, que para que todo el pueblo de Malvinas Argentina sepa, un asesor, un concejal, no es aquella persona que viene, te limpia la oficina, te trae el café, te sirve el mate, no, es la persona que nos ayuda a nosotros, ¿sí? a generar toda la cantidad de proyectos que nosotros venimos trabajando en estos dos años, dos años y medio, ¿no? Es la persona que nos ayuda, que está caminando todo el día en la calle, fijándose a ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. O sea que la sanción que ellos nos quisieron hacer al bloque del Frente para la Victoria, en realidad sancionaron al pueblo de Malvinas Argentina, porque le quitan no solo el trabajo a estas nueve compañeras y a estas nueve familias, sino que le están quitando la posibilidad al vecino de que tenga alguien que se le acerque a su casa. Y insisto en lo siguiente, cuando la señora secretaria del Consejo Deliberante, Viviana Garribia, me informa a mi persona de que ya mi asesora estaba de debate, me dijo que fue responsabilidad del presidente del bloque del Partido Justicialista, el concejal Marcelo Benítez, y del bloque completo, que fue una decisión de los concejales del Partido Justicialista de Malvinas Argentina, echar a estas nueve personas y dejarlas hoy sin trabajo, sin un previo aviso, sin una posibilidad de nada. ¿Ustedes dialogaron con Marcelo Benítez? Dialogamos con Marcelo Benítez. Sí, dialogamos con Marcelo Benítez. Él dice no ser responsable de esto. Él dice que no fue decisión de él. Él dice que le hagamos la denuncia que tengamos que hacer. Nosotros sabemos cómo pasa con la denuncia. Dentro del Consejo Deliberante y dentro de la justicia se hace muy bien borrosa. La decisión está tomada, la herida está hecha. O sea, todo apuntaría a que el que en definitiva tomó la decisión es el presidente del cuerpo, Alberto Correro. Y conociendo cómo es el manejo dentro del Consejo Deliberante, el que maneja y decide, nosotros somos testigos de eso, de lo que pasa dentro del Consejo Deliberante, es el concejal Alberto Correro. Decisión arbitraria, se derragan las vestiduras en el recinto hablando de que son peronistas y actúan como lo contrario. Porque si uno se siente peronista, lo que menos hace es ir en contra del trabajador. Y esto es ir en contra del trabajador que depende de esto. Que depende de esto, que vive de esto. Entonces, tomar una decisión tan arbitraria como la que tomaron y hacer el daño que están haciendo a estas nueve familias, porque no estamos hablando de una persona de la que viene y nos da una mano a nosotros. Estamos hablando de que atrás de esa persona hay una familia. Algunas con el esposo y otras no. Y haciéndose cargo, cabeza de familia, con dos o tres hijos. Y hacer esto, no de peronista, es de mala persona. Actuar de esta forma es de mala persona. Entonces, me parece que no está dentro de lo que nosotros decimos, porque cuando estamos ahí abajo, se habla mucho de lo mal que está en el país, de la situación económica de este país, y toman esta actitud o esta decisión de sacarle el trabajo, de sacarle el trabajo, nada menos que eso, que es la dignidad del hombre y de la mujer. Sacarle el trabajo es cortarle la posibilidad de subsistencia. Esto le decidieron 16 concejales, 15 concejales, perdón, con la decisión absoluta de Alberto Correa. Y esto no es, esto es como todo, todo tiene una cadena que tiene el eslabón. Y el eslabón más importante que está arriba, que es el intendente de Marilas Argentina, diciendo ser peronista, avala esta decisión. Avala esta decisión. ¿Esto también me quiere dar a conocer de cómo se maneja el municipio? Que en realidad ellos todo el tiempo hablan de la ciudad de Marilas Argentina. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.